¡Vamos a cargar! No es más que yo tengo estos cohetes, ¿eh? No es malo. Bueno, es el único que me voy a dibujar. Bueno, a ver. Yo estoy haciendo bastante largo. Así que voy a hacer otra cosa. Voy a difumir al pato. Sí. Me querido. A ver. A ver. Bueno, yo digo lo que hice y es que... No sé si conocen el... Los tiros. Bueno. Los van a conocer seguro. La amarilla es de los tiros. La que yo hice. Eso. Y ahora tengo que hacer la de 30 estrellas. Que no sé que me la podrá dar. Eso es mi ocasión de... De la gana que yo quiero saber. Y eso, por eso. Y bueno. A comenzar. A comenzar. A comenzar. Que conmigo. Algo nuevo para este soldado. Que me gusta mucho. A ver. Va. A personalizar. Acá. Tendría con huevo. Ah. Hace... Hace muy poco tiempo lo volvió a pasar. A ver. A ver. Un granquito. No. Ponerme un arma. me causa muy cómico que tenga bueno de esos tenía el sombrero que tiene este ahora voy a hacer una cosa se van a concentrar por fin no le pongan a esta hora pausa esto es para cuando ustedes quieran huir voy a hacerlo con el biologo marino así se hará muy fácil así que comienza la jornada es con el teletransporte así que no lo voy a gastar al segundo pero el primero lo puedo gastar mirad mirad es solo como del tamaño de ese camión solo se puede hacer con ese tamaño oh si no espero que no pasa nada espero que me estara borriendo puede ser que algunos ya lo puedan saber y mirad mirad lo traspasé porque asomo la cabeza por ahí por eso lo puedo traspasar y los pies lo hacemos por acá, creo, como por acá, y si es decente lo puedo hacer así, no, eso está muy poderoso, plapa, y de la verdad yo lo voy a tener transportado. Ah, y también haciendo una cosita, viste, para poner una cosa, miren como dispararon mis perfiles, pobres, cuando los encontré para disparar yo estaba muerto, yo los agarre para disparar, y miren, para que quiera colarse, colapsar, y miren, ay, ¡buena amiga! ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Ah! ¡Estaba ahí! Mira, yo me teletransporto para arriba. ¡Wap! ¡Pap! ¡Plapa! ¡Plapa! Vamos. A armar a mis super, 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 super, hiper, ay, no, me confundí, a mis super, eh, científicos. Ya tendría que transportar. Personalizar Nuevo ¡Ay! 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 ¡Listo! Nueva de esas cositas ¡Ay! ¡No! ¡Tengo esto nuevo! ¿Puedo probar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Qué bueno! Lo pongo Y listo Voy a poner este Ahí Ok ¡Vamos a probar! ¡Jeje! Vamos a fijarnos ¿Cuál es este? Ese es el del Click Derecho Izquierdo Este es el del Click Izquierdo Creo O de hecho va O lo que sea El del lado que No sostiene el arma Es Para ser el que Salta el arma Y bueno Vamos a Usar al Tiene el juego Hay muchas cosas Extrañas Por el juego ¿Eh? Yo digo Hay muchísimas Lo voy a hacer con este Por ejemplo Lo podéis hacer con cualquiera Pero bueno Yo la dejo con Así que Como dice este El Cosmico Ajá Ajá Y estoy con A mí me encanta El Cosmico Está bastante bueno Y bueno Ajá ajá Bueno Bueno Menos mal Me confundí de teclado Bueno El tornado También es Rápido ¿No? A mí me gusta Está bastante rápido A ver Por acá arriba Y bueno Puños Cosmicos Este es Super Cerebro Cosmico O Super Weiss O como ustedes saben El nombre verdadero Es Super Cerebro Pero Solo es Super Weiss Vamos Salta Salta A ver No sé Bueno No me salió Y es como que Salta más Rápido ¿No? Más rápido Salta Acá no lo puedo hacer Y voy a comunicar Pero bueno Algún día me salió A ver Ok Va Y bueno Ah este lo liberé Ayer Ah este es un gusto I Conozcas Castiga dores te voy a castigar pero sin castigar A mí me gusta este solo es bonito Salió de la venta Hace poquito Como un segundo Como cuatro semanas No sí es verdad hay como 4 semanas ¿me cambio? ah mirá alcanza 2 y que no va a quitar pero yo la voy a sacar ya me empujé para personalizarlo y lo voy a personalizar hoy si justo a ver ajá ajá ah ah mire que bueno que queda zombidito con zombidito con zombidito con y bueno a ver si puedo aca pone los símbolos de la mujer los rueditos de casquen la mujer aca o 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